Los expresidentes del Deportivo Cali avalaron solicitar un nuevo crédito que necesita el club para el flujo de caja, dejando en garantía tribunas del estadio. Actualmente Deportivo Cali tiene un pasivo superior a 70 mil millones y varios de sus activos como garantía, y lo confirma el expresidente Fernando Marín. Pance 1, que es donde está la construcción en Pance, Pance 2, donde entregan las divisiones menores, tenemos la sede urbana, la de la Vázquez Cobo, y tenemos en garantía también la tribuna norte del estadio. El difícil panorama llevó a los 10 expresidentes azucareros a autorizar un nuevo crédito por 20 mil millones, dejando como garantía las demás tribunas del estadio. Bueno, el equipo necesita unos recursos para terminar la operación este año, octubre, noviembre, diciembre. Como es un préstamo alto, obviamente las instituciones financieras exigen una garantía real. Para Fernando Marín, la situación económica del Cali obliga a no ser más una entidad sin ánimo de lucro. Hay que cambiar el régimen societario del club, tiene que llegar un inversionista para que haya un aporte y poder nosotros comenzar a bajar ese pasivo. Fernando Marín hace un llamado a la reforma de estatutos y que no se repita la historia de entidades como la 14. Puede llegar a una situación demasiado compleja, mire lo que pasó la 14. La 14 tenía una serie o tiene una serie de activos, sin embargo su pasivo se creció de una forma exorbitante. El panorama económico originará en 2022 abstención en contratación de jugadores.